Muy buenas chicos, bienvenidos a este vídeo. Se ha descubierto una serie de limitaciones en la nube de PlayStation 4, sí. Y es una limitación que no deberían estar ahí porque no es algo normal, ¿vale? La limitación ha sido descubierta por un usuario llamado DC City, ¿vale? Un nombre bastante raro, pero aquí vais a ver distintas imágenes que le salen una serie de error que no se puede guardar más cosas en la nube. Y eso que no ha llegado a 100 GB. Actualmente hay 100 GB de capacidad. Hay para guardar tus partidas. Pero, ojo, el límite es 1000. Y ustedes diréis, ¿son 1000 juegos? No, porque hay juegos que ocupan 10 slots. Hablamos de 1000 slots que son los que tiene como máximo la nube de PlayStation, ¿vale? Y son pocos, ustedes diréis, ¿por qué? Porque cada juego, diréis, ocupa uno, ¿vale? No, hay juegos que ocupan 10, 8, 4, 5, 6. Ahí sí, hay algunos que uno. Aquí podéis ver en pantalla varios ejemplos de mi usuario. Algunos que ocupan 10 como Spiderman. Algunos que ocupan más de 5 que sería RDR2, ¿vale? Hay algunos que ocupan 4, en fin. Hay muchos que ocupan 5, incluso más. Y los más extraños, yo de momento no he probado todos los juegos, ¿vale? No he mirado todos los datos, que ocupan concretamente algunos 10, ¿vale? Y no sé si alguno ocupará más de 10. Es raro encontrarlo, pero ya hay muchos que ocupan más de 4. Con lo cual, no son 1000 juegos. Puede ser perfectamente, hacen una media de 3 o 3 y pico, sería unos 300, 400 juegos o aplicaciones, porque también las aplicaciones ocupan datos. Este es el error que sale concretamente en este usuario, en la cual te impide cargar, ¿vale? Cargar, pues más cosas. Te dice que tienes que borrar, con lo cual ya pierdes datos de la nube, ¿vale? Ya no puedes guardar todo lo que tú quisieras. Pero es que aquí hay un error en los juegos, porque debería de ser aplicaciones, no slots. Porque, como hemos dicho, hay juegos que ocupan 10 slots, 8, 6, 4, hay muchos de 4, de 3, en la cual, pues te está quitando hueco de guardar juegos, ¿no? Porque sí, hay muchos que son de 1, 2 slots, ¿vale? Pero no sé por qué hay juegos de 10 slots, de 8, no debería haber tantos slots, porque ahí te está ocupando, tiene un límite la nube de PlayStation. Con lo cual, más o menos, como hemos dicho antes, una media de entre 3 y 4 slots, sería entre 300 y 400 juegos o aplicaciones, porque también ocupa slots. YouTube, por ejemplo, Twitch, si tenéis, o en fin, cualquier aplicación que tenéis instalada, también ocupa slots. Y, claro, pues esto llega cuando ya este usuario, concretamente, le llegan los 1.000, ¿vale? Ya no puede guardar más. Actualmente tiene ocupado unos 80 gigas aproximadamente, 80 y tantos gigas, dice que tiene ocupado. Nosotros tenemos ocupado 2 gigas y algo, es decir, un 2%, tenemos solamente ocupado. Y nosotros, indagar en cuánto es en los slots ocupados. Nosotros no tenemos una opción así, decir, Sonic, ¿qué te da? Tienes tantos ocupados, tantos libres. No. Haciendo un cálculo, nosotros hemos intentado cargar todos los datos, ¿vale? Que tenemos actualmente en el disco duro, porque también hemos formateado en otros años, porque no ha dado errores graves. En la cual tenemos 580 slots, huecos distintos. De esos, 300 no están en la nube, porque lo tenía desactivado, porque yo estuve un mes en este año, hace unos meses, el primero de año, un mes sin PlayStation Plus, porque no me interesó renovarlo, con lo cual se desactiva la renovación automática. Entonces, desde entonces para acá, tengo 300 slots que no están subidos, ¿vale? Que no son 300 juegos, puede ser perfectamente 50 juegos, y de ellos algunos son con 10 slots, 3, 2, 8, 8... Bueno, pues son 300 slots que no están en la nube. Supongamos que son los 580 los que tengo ocupados allí. Pero ojo, porque no son en PlayStation 4, también son en PlayStation 3 y PlayStation Vita. O sea, todo el ecosistema de PlayStation son los slots, ¿vale? Si tú sumas los juegos de PlayStation 3, PlayStation Vita y PlayStation 4, si tú tienes ocupado ya 1000 slots, no podrás subir más. Tendrás que borrar juegos en la cual, con la llegada de PlayStation 5, esto va a ser un poco un caos si alguien tiene varios sistemas o tiene muchos juegos en PlayStation 4. Con lo cual, no vas a poder guardar partidas en PlayStation 5, ¿vale? No vas a poder guardar partidas. Yo actualmente, como he dicho, yo tengo la consola 580 y en la nube, no sé si tendré, yo creo que tengo más porque tengo juegos muy antiguos que ni siquiera tengo instalados en PlayStation, ¿vale? En 4, con lo cual yo calculo, porque tendría que ir juego por juego, ¿vale? Para mirar los slots. Yo calculo si en la consola tengo 580, unos 800 slots, yo calculo, algo más tengo, no voy a tener, no llego a los 1000, pero sí, unos 800, 800 y algo de slots ocupados en la nube. Y son unos 2 gigas y algo, y eso que tengo que subir unos 300 slots, vamos a unos 2 gigas más, un giga y pico, con lo cual me sobra hasta los 100, bastante. Pero ahí está la limitación, que no debería ser, y tú estás pagando que actualmente sale 9 euros en Europa y es un dineral al mes cuando tiene una limitación y la limitación no debería ser esta, ¿vale? Esta de los 2000 slots, porque si tú tienes una serie, por ejemplo, supongamos 100 juegos, que es complicado en cortarte con los 10 slots, ya llegaría el límite, ¿vale? No podías subir más a la nube. Pues nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo, dejen su like que ayuda bastante, esto se ha descubierto hoy, y nada, espero que os haya gustado y servido este vídeo, poned, comentad lo que ustedes quedáis aquí, y hasta la próxima.